No busques siempre llamar la atención, porque te van a tener envidia, en vez de admiración no confía en tus amigos, mejor ama a tu enemigo, al final son los que van a estar ahí contigo No reveles tus intenciones, oculta tus objetivos, no reveles tus cartas, recuerda que es un partido, habla menos y piensa más, y en vez de hablar de tus cosas, escúchala de los demás, protege tu reputación a todas costas, camarón que se duerme, no chulea la langosta utiliza harinoría y la sugerencia, manipula a los demás a tu conveniencia, a que los demás te den el mérito de su trabajo y paga nada más, a que los demás siempre dependan de ti para lograr lo que quieren, incluso para vivir Gana de sorpresa de manera inesperada, la gente vulnerable no estará acostumbrada, aléjate de la gente, temporalmente, cuando vea que te extrañen, prepara un regreso fuerte que siempre te necesiten, no sean autosuficientes, recuerda mantener el control sobre ellos siempre utiliza tu honestidad para lograr tus objetivos a costa de los demás cuando pidas ayuda, no pidas consejos, no demuestres debilidad, ni a ti mismo en el espejo aprende a usar la técnica del no compromiso, que se jueguen con la regla tuya, tu no eres un sumiso aléjate del mundo, mande tu distancia, lo mejor del mundo es elevar tu autoconfianza y pa' conservar, tono y tu respeto, siga ausente, pa' que la gente valore tu tiempo mantén a los demás, sin decirles nunca nada, de tus cosas personales si lo puedes manipular y aunque en nadie confío, me rodeo de gente que me ayudan en los desafíos no ofenda a la persona equivocada, antes de actuar, calcula bien la jugada sobre todas cosas guardadas, guarda tu corazón impecable, conserva tu reputación tú puedes dominar a la gente como animales, si controlas sus necesidades espirituales concentra tu fuerza en hacer una cosa bien y no mucha mal dispersa mantén la incertidumbre pa' que nadie se acostumbre, así es lo oscuro, siempre será la luz que alumbre recrea tu propia realidad, recuerda que la historia siempre es el que la va a contar si tú quieres tener poder, tienes que tomar decisiones, que otros no tomarían porque no tienen cojones, a veces es mejor ser temido que amado pero tampoco te vaya a convertir en un desgraciado entre la adversidad, mantente fuerte y renueva tu personalidad siempre controla el caos, los demás desesperados y tú lo atacas de nocaos, cría el cuervo y te sacaran los ojos recuerda que disfrazado de oveja, también hay muchos lobos o la manipula o te manipula, pa' que no me hagas sentir inseguro, la hago sentir insegura conviértase en el líder que lo tenga todo a cargo porque el mundo necesita creer en algo utiliza la ilusión, que los demás hagan lo que tú digas por su propia ambición maneja la crisis, mientras el mundo se vuelve loco, tú lo coges easy hay que saber cómo es cuando actuar, hay una cosa que se llama timing lo debes de manejar, si tú tienes un enemigo y se está haciendo poderoso oculta lo de raíz cuando pueda y sé cauteloso crea un enemigo y fomenta la discordia, cuando yo voy a tirar no tengo misericordia, piensa como quieras compórtate como los demás, la adaptación importante pa' sobrevivir en sociedad pero en el presente, planificar en el futuro puede ser contraproducente ley 41 evita los estereotipos, recuerda que hay gente distinta, nadie es igualito hay veces que ese tigre sabe pasar por tonto, nunca muestres tus habilidades demasiado pronto la belleza manipula a la persona, anda clean, está bonito, sos cualquier impresión no cambies demasiado rápido a la vez, recuerda el cambio es bueno, pero hazlo con sensatez nunca te muestres demasiado perfecto, a veces halaga los demás y enséñale tus defectos mantén el éxito sin arraigarlo todo, hay que saber hasta dónde uno llega y buscar el modo menos tener preocupación por la reputación, no dejes que nunca nada limite tu acción ley 48, vale la ya tu canción, comenta, comparte y si no comete un mojón